Realmente la alegría hoy a la mañana de todos, porque hubo otros hechos parecidos que realmente terminaron de una manera que uno no quería pensarlo, pero siempre estaba esa posibilidad, ¿no? Así que fue realmente una alegría. Después yo vi en la ciudad de Buenos Aires, en estos días, una barrera de conmoción popular de las villas. Una conmoción. Tengo videos acá, hubo cortes en todas las villas, marchas internas. Cuando quise explicarme por qué, es porque creo que se sentía como una chica de todos. Es decir, ¿cuánta gente vive en la villa de esta manera? Y la ciudad de Buenos Aires fue una especie de pueblada. La madre fue a hacer la denuncia a la policía y no le tomaba la denuncia. Algo habitual, algo habitual. Y después estaba la sospecha, no se puede corroborar todavía, habrá que investigarlo, que el primo, creo que, de esta persona que secuestra a la menor, había estado involucrado en una red de trata. Y la zona oeste de la capital, y esto lo afirmo porque los conozco de forma directa, es un lugar de caza de las redes de trata. Es permanente. Y justamente van a las chicas más vulnerables. Y eso se ve después en boliches. Es decir, es un lugar donde van a las redes de trata a buscar chicas vulnerables que son captadas. Y está, normalmente, la preocupación. Diciste, no hay un caso así. Y la inacción policial no iba en contra de eso. Porque uno también sabe muy bien que las redes de trata siempre funcionan con una cobertura muy importante del aparato de seguridad, de la justicia. O sea, hay una connivencia con quienes supuestamente tienen que controlarlo. Por supuesto, si no, no podrían existir. Entonces, hubo una verdadera conmoción. Y eso ayudó a que finalmente la policía se ponga en marcha y después de no tomarle la denuncia a la madre, tengan que salir rápidamente a buscarla. Y bueno, finalmente la encontró una vecina. Hay que decirlo. Es decir, lo que terminó ocurriendo fue que una vecina vio a la chica, vio al secuestrador, mejor dicho, y avisó a la policía. Así que tanto despliegue, pero finalmente lo encontró una vecina. Hoy Argentina es un país que se va empobreciendo cada vez más. ¿No van a dar las estadísticas? Sí, tenemos 15 años. Exactamente. Y es un tema progresivo, sistemático, permanente, y influye decididamente a la política económica. Decididamente. Una devaluación, se sabe, genera pobres de inmediato. Un proceso inflacionario importante genera pobres de inmediato. El mes de enero, hagamos un ejemplo, 4% de inflación, 1,82 salarios. Es más pobre el pueblo argentino que vive de un ingreso fijo. Y es un proceso que es desigual, porque mientras unos se benefician, otros se perjudican. Esto es importante verlo. Es decir, no es que es un proceso que afecta a todas las clases sociales por igual. Hay sectores que se benefician con fuga de capitales, con devaluaciones, con reformas laborales, con rebajas de salarios, con reformas jubilatorias, y la mayoría del país no. Y es inadmisible lo que está pasando, porque acá ustedes ponen el graf. 40% un poco más de pobres en Argentina, casi 60% en la niñez, que siempre se sentó más vulnerable. Y si uno ve lo que estamos ahora enfrentando, no parecía que eso se haya modificado en el corto plazo. Hay que decirlo claramente. Porque esto vamos a salir con una postergación de un pago del FMI. No vamos a salir. Cuando yo lo digo, creo que lo sabemos todos los que estamos acá, no vamos a salir con eso. Vamos a salir con una reforma previsional que te da 8% en 3 meses, cuando la inflación va a ser 12. No vamos a salir. Vamos a salir con exclusivamente una asignación universal por hijo. Mirá que nosotros reclamamos todo. Yo vengo de Plaza de Mayo. Vengo de Plaza de Mayo recién. La marcha que está viendo en Plaza de Mayo hoy, y en todo el país, no tiene antecedentes en los últimos años. Cuando me preguntás por qué está masiva, porque refleja la realidad social. Una desocupación enorme. Trabajo precario, no quiero decir en negro, porque también es esquematizante. Es gigantesco. Sí, pero Solano, yo ahí quiero hacer una pequeña marca. Porque la asignación universal por hijo, creo yo, que ha sido una de las políticas más importantes que se ha tomado con respecto a esto que estamos planteando en los últimos años. Es decir, se pone el foco en el sector más vulnerable, que es la niñez. Sí, pero Julián... Hay que cumplir determinadas condiciones, genera un ingreso y genera un incentivo para que los padres de alguien puedan enviar a su chico al colegio, cumplan con algunas cuestiones de carácter sanitario. Pero yo admito lo siguiente. Sin eso, estamos peor. Pero con eso, viendo lo que pasó, porque tenemos la posibilidad de tener el diario lunes sobre la mesa. Tenemos el diario lunes, se hizo. Está el diario lunes. ¿Cuál es el resultado? El resultado es este. Y yo comparto que si Argentina no genera un desarrollo industrial, no desarrolla empleo, no trabajo, no lo vamos a resolver con planes asistenciales y te lo digo yo que vengo de una marcha que reclamaba planes asistenciales. No es que estoy en contra de reclamarlo, pero no son las salidas de fondo. No es la solución. Porque las salidas de fondo tienen que ver con un desarrollo del país que tenga en cuenta esa posibilidad de terminar, que tengamos un ahorro nacional que se pueda dar como inversión, sino que la tierra sea utilizada para un plan de vivienda, sino para especulación inmobiliaria, que el sistema financiero potencie el crédito y no sirva para que se fuga en los capitales. Sin eso, no vamos a lograrlo, porque lo demás se ha hecho y los resultados están a la vista. Entonces, si insistimos con lo que ya hicimos, lamentablemente, el resultado va a ser el que estamos teniendo. Eso es lo que quiero decir.